El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, señoras y señores, le das un pronóstico al tiempo para esta tarde y noche de miércoles, miércoles 6 de abril. ¿Qué tenemos? Mire usted, tenemos justamente el arribo de humedad que viene desde el Pacífico, viene avanzando hacia el occidente, el centro, el oriente de la República Mexicana. ¿Y qué va a suceder? Sucederá que este frente, que es el número 41, irá viajando rumbo hacia la península de Yucatán y justamente cuando viaje hacia el sureste mexicano y la península de Yucatán, habrá una acumulación tal de humedad en esta región con la dosera inquietante por el frente 41 que va a provocar nublados con precipitaciones, que incluso esta misma noche habrá algunas precipitaciones en el sureste. Para lo que es esta situación del 7 de abril, vea usted el frente en la península de Yucatán, los nublados muy densos en el sureste, la península de Yucatán y toda esa franja oriental de la República Mexicana y habrá precipitaciones que pueden llegar a ser de hasta 150 litros por metro cuadrado en el sureste de la República Mexicana. Habrá algunas de menos cantidad a lo largo de lo que es Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, el Estado de México, la Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla. Ahora tendremos precipitaciones en esa región. El norte, el evento de norte, viento de hasta 90 kilómetros por hora en el Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec y el ambiente muy frío para la zona norte con heladas y temperaturas hasta de 12 grados bajo cero. En la Ciudad de México, en la Ciudad de México, este jueves 7 de abril esperaremos un cielo con más humedad. Tendremos un cielo medio nublado a nublado con precipitaciones hacia la tarde y la noche, una temperatura mínima muy temprano de 10 a 12 grados Celsius y una máxima solo de 26 a 28 grados en la Ciudad de México. Yo soy Jaime Albarrán Asencio desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.